Los humanos nos hemos convertido en criaturas sofisticadas con un agudo sentido de inteligencia que generalmente nos mantiene a salvo de cualquier peligro. Los animales también han desarrollado algunas estrategias para mantenerse con vida en algún caso de emergencia, y para algunos de ellos estos medios son cruciales a la hora de sobrevivir en la dura naturaleza. Estos mecanismos de defensa pueden parecer salvajes y hasta demasiado arriesgados, pero el reino animal está lleno de comportamientos raros que a veces son muy necesarios. Algunas ranas rompen sus propias patas para tener garras con las que pelear, y algunas hormigas explotan para dar su vida por toda la colonia. Estas son solo algunas de las formas inusuales en la que los animales han evolucionado para defenderse, y es bueno conocerlas para no correr peligro en caso de encontrarnos con alguno de estos. En este top, te mostraré maneras fatales que usan los animales para protegerse, que nos demuestra lo inteligente y hábiles que pueden ser. Zorrillo. Casi todos están familiarizados con estas criaturas malolientes, ya que incluso un ligero contacto con uno de estos animales significa mucho tiempo en el baño fregando la ropa y la piel para poder eliminar el olor que te ha dejado. Las mofetas pueden tener diferentes tamaños y tienen la capacidad de rociar un líquido maloliente cuando se sienten amenazados. Se sabe que son criaturas solitarias, aunque a la hora de conseguir comida pueden agruparse. Si te encuentras demasiado cerca de este animal, procura mantenerte quieto para que no te sienta como una amenaza. Pueden proyectar su líquido apestoso hasta un rango de 3 metros, y en caso de que un depredador los persiga, también pueden liberar esta sustancia para irritarle los ojos e impedirles tener una buena visión, y de esta forma poder escapar. Hormiga explosiva. Esta es una especie particular de hormigas que se encuentra comúnmente en Malasia, en el continente asiático. Su cuerpo consiste en dos glándulas llenas de veneno de gran tamaño que corren a lo largo de todo su cuerpo. Cuando se enfrentan a una situación en la que no hay escape y la muerte parece inminente, rompen sus músculos abdominales, lo que provoca que las glándulas llenas de veneno exploten. Esta explosión libera una sustancia pegajosa en todas las direcciones, que puede inmovilizar y cegar a todos los adversarios que se encuentren cerca. Obviamente la hormiga no sobrevive a la explosión, pero puede enseñar a otras criaturas a no meterse con la especie. Esta es la definición perfecta de sacrificarse por el bien de la colonia. Rana venenosa dorada Esta increíble criatura generalmente se encuentra en la costa del Pacífico de Colombia. Estas pueden parecer bastante pequeñas y por lo tanto inofensivas, pero en realidad son todo lo contrario y hasta pueden acabar con una vida humana. A menudo este es declarado como el animal más venenoso que vive sobre la tierra, ya que su piel está cubierta de una toxina muy potente. Este veneno impide que los nervios transmitan impulsos al cerebro, lo que puede provocar insuficiencia cardíaca. Afortunadamente no son criaturas agresivas y esta toxina letal es último recurso de defensa ante los depredadores. No se te ocurra tocarlas, ya que hasta la actualidad no se ha descubierto una cura para ninguno de los efectos que esta provoca. Sarigüeyas Estos animales son famosos por su gran talento a la hora de hacerse los muertos. Sin embargo, en realidad no se trata de una actuación, ya que no deciden activamente fingir que están sin vida, sino que es una respuesta involuntaria de su cuerpo ante la ocasión. Cuando una sarigüeya se hace la muerta, muestra los dientes, hace espuma en la boca y secreta un líquido de las glándulas que emite un terrible olor a podrido. Todas estas cosas se suman a su apariencia, lo que ayuda a mantener a raya a los depredadores, ya que muy pocos se animan a comer algo que huele tan mal. Estos pueden permanecer en este estado durante unos minutos, aunque se han visto casos en los que se mantuvieron así durante horas. Insectos palo El camuflaje es una forma bien conocida para que los animales se protejan de los depredadores, pero tal vez ninguna criatura en el reino animal sea tan buena como los insectos palos. Su aspecto le sirve para esconderse de posibles amenazas e incluso es difícil de diferenciar para el ojo humano. Por lo general son de color verde o marrón para combinar con las ramas que se disfrazan. Estos no solo parecen palos, sino que actúan como ellos también, ya que se quedan completamente inmóviles ante la presencia de una amenaza. Estos maestros del camuflaje tienen cierta competencia en el reino animal cuando se trata de mezclarse con su entorno. Otros animales como los búhos también tienen excelentes habilidades para mezclarse con la naturaleza. Rana peluda ¿Qué pasaría si cada vez que te sientes amenazado, tu primer y único método de defensa fuera romper tus propios huesos y usarlos como armas? Conoce a la rana peluda, una especie de África central. Su nombre se debe a que los machos desarrollan hebras finas de piel a los lados de sus cuerpos que le dan una apariencia muy similar a pelo. Estos le permiten tomar más oxígeno de lo normal, pero lo realmente convincente de esta rana es su capacidad para romper sus propios huesos de los dedos de los pies y empujarlos a través de su piel para formar garras afiladas que son excelentes para alejar a los atacantes. Si bien no está completamente claro qué ocurre con los huesos luego de que la amenaza de ataque disminuya, los investigadores creen que los huesos se deslizan hacia atrás cuando los músculos de la rana se relajan. Pepino de mar Estos animales pueden parecer bastante aburridos. Actualmente se conocen unas 1.200 especies de estas criaturas sedentarias en el mundo. Muchas de ellas tienen la apariencia de un pepino y por eso se le puso este nombre bastante cómico. Pero cuando se trata de supervivencia, las cosas se ponen un poco más interesantes. Al igual que algunas estrellas y erizos de mar, estos animales son equinodermos, por lo que pueden regenerar partes perdidas del cuerpo si es necesario. Esto es útil cuando están amenazados, ya que puede expulsar sus órganos internos, que son pegajosos y contienen un químico muy tóxico para los depredadores. Sin embargo, no tienen ninguna defensa contra la contaminación, lo cual es un gran problema para su existencia, ya que son limpiadores del fondo del océano. Calamar gigante Estos monstruos de las profundidades han sido ficticios en películas y la literatura durante generaciones, pero luego de mucho tiempo se confirmó su existencia y algunas de sus habilidades son idénticas a las que se imaginaban en la ficción. Los calamares gigantes, como su nombre lo indica, son enormes criaturas marinas. La forma en que tratan con sus depredadores es bastante interesante. Estos generalmente son cachalotes, ya que no hay otro animal que pueda hacerle competencia. Cuando se encuentran con uno, los calamares liberan una burbuja larga y delgada que es muy similar a ellos mismos en apariencia. Esta puede confundir al depredador sobre cuál tiene que perseguir, dándole al calamar el tiempo suficiente como para salir de su alcance y de esta manera salvarse del peligro. Escarabajo bombardero Estos son esencialmente escarabajos de tierra, que es un grupo más entre 500 especies diferentes. Pero estos tienen una característica única y bastante interesante. Cuando se sienten amenazados frente a un depredador, tienen un as bajo la manga para combatirlos. Estos escarabajos contienen dos cosas desagradables en su abdomen, hidroquinona y peróxido de hidrógeno. Estas dos generan una reacción química compleja que produce un aerosol nocivo que emerge del abdomen con un sonido de explosión. Además, los escarabajos pueden proyectar esta mezcla a un metro de distancia, hiriendo a los depredadores para que los dejen en paz. Lagarto cornudo Estos pueden encontrarse en cualquier parte de los Estados Unidos, pero los ejemplares más grandes están en Texas. Estos son capaces de elevar la presión sanguínea cerca del área de sus ojos, por lo que cuando se sienten amenazados por otro animal, estos elevan la presión a tal límite que sus ojos arrojan un chorro de sangre. Si eso no fue suficiente para espantarlos, la sangre se mezcla con productos químicos dentro de su cuerpo que pueden ser muy dolorosos para aquellos animales que sufran de su ataque. Curiosamente, estos extraños lagartos son capaces de disparar casi un tercio de su volumen total de sangre como medio de defensa. Como has podido ver a lo largo de este video, en el reino animal hay muchos medios de defensa por parte de los animales más indefensos. Algunos de ellos pueden terminar siendo más peligrosos que el mismo depredador que está intentando cazarlos, por lo que es importante recordarlo para mantenernos alejados de estas especies. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Muchas gracias! . . . .